Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel en Tangle, tus enredados? Pues mi trabajo ha sido el desarrollo de... He trabajado en los tres personajes principales, en Rapunzel, en Finn Rider y Maximus, el caballo. Y bueno, mi trabajo es lo que se llama modelador de personaje. En Disney en particular trabajamos muy al principio con los diseñadores y con los directores y se trata de llevar esos sketches iniciales que hace el director, trasladarlos a lo que es el personaje final en la película, algo más parecido a la escultura. ¿Y cuál fue el mayor reto de esta producción para ti? El mayor reto, pues me dijeron, Flynn Rider tiene que ser muy guapo. Ni idea. El mayor reto es trasladar algo que está muy establecido, que son personajes de Disney clásicos, en su más puro estilo, trasladarlos al 3D y que se muevan y que su actuación sea de esa misma calidad. Yo creo que quizá es el mayor reto. ¿Y la tecnología ayuda un montón a evitar o a saltarse obstáculos? O sea, ¿o hay aún muchos obstáculos? Siempre hay muchos obstáculos. Yo creo que cuanto más mejora la tecnología, más obstáculos se buscan, ¿no? Porque quieres, digamos, incrementar lo que es el nivel de complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que va siempre equiparado, ¿no? En este caso, pues sí, teníamos muchas mejores herramientas, pero a la vez, como habrás visto, la parte de complejidad de la película era mucho más alta que las otras que hemos hecho previamente. Y entonces, ¿cómo es? Tú tienes un despacho con tu ordenador y te pones a hacer, voy a hacer este tío, el otro, el caballo, Máximo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues primero obviamente tienes charlas, ¿no? Con los diseñadores y con los directores. Y después, sí, te vas a... Yo le digo a mi cueva, ¿no? Me cierra allí, me encanta... Pongo mi radio española y nada, pues te pones ahí a esculpir, ¿no? Aunque sea en el ordenador, pero empiezas a traer ideas y después se las enseñas a los directores. O sea que es una actividad súper aislada. ¿Te puede llevar a la locura un poco o no? Un poco y a veces sí, ¿por qué no, no? Se trata de eso, de estar un poco locos y... Sí, pero no, es siempre... Es un trabajo en equipo. Es muy, muy importante. Pero cuando son esos momentos de concentración, a mí personalmente me gusta estar en mi mundo, ¿no? Un poco. ¿Qué crees que... Bueno, Disney es como la panacea de la animación, ¿no? ¿Y por qué, si estás de acuerdo o no? ¿Y por qué lo es? Bueno, porque la historia que tiene, ¿no? Para empezar es que... Todo empezó aquí en Disney, ¿no? En el mundo de la animación y... Y no... No se le debe otra cosa, de todo respeto, que ese, ¿no? Para empezar. Y además el hecho de que continúa, ¿no? Y que se sigue invirtiendo y seguimos haciendo películas. ¿Y tu experiencia con esta gente es positiva? ¿Se trabaja mucho? ¿Cómo va? Es muy positiva. Si no, no llevaría cinco años, ¿no? Aquí... No son tantos, de hecho, pero... Es muy positiva, sí. Porque realmente la manera que te tratan como arquista es... Te respetan muchísimo y... Sí, no... No te tienes que preocupar de otra cosa más que hacer tu trabajo y disfrutarla, ¿no? ¿Y qué es lo que te inspiró? ¿Por qué te convertiste en...? ¿Por qué haces lo que haces? Venga, no. Me quiero decir. ¿Por qué hago lo que hago? Pues mira, yo soy un... Era un chavalillo del hospitalet de Llobregat, que es de donde soy, y... Pues no, no sé. Siempre ha sido... Me ha gustado mucho lo de construir cosas, crear, ¿no? No necesariamente dibujar tanto, pero siempre he sido muy... Muy inquieto con esta... La parte artística, ¿no? Y eso me llevó como un hobby a algo que... Se transformó al final en un trabajo, ¿no? ¿Y cómo... Cómo... Cómo funciona la dinámica de los aspectos técnicos de tu trabajo con el aspecto más dramático de darle a los personajes caracteres emocionales, si quieres? Eh... No entiendo la pregunta. Eh... Yo tampoco la verdad. No, no, dime. No. Es que quiero contestarla. No. Cuando creas una escultura de estas, si quieres, como tú lo llamas, hay aspectos técnicos que te ayudan, instrumentos técnicos que te ayudan a desarrollarla. Sí. Pero luego estos personajes también tienen emocionalidad. Claro. La chica puede reír, llorar, notas, lo que transmite. ¿Cómo... ¿Cómo combinas eso? O sea... Bueno, es como... Es una pregunta un poco liada, ¿no? No, pero... Voy a intentarlo. O sea, en realidad, como he dicho, es un trabajo muy en equipo, ¿no? Te puedo decir lo que yo hago, por ejemplo, al principio todo empieza con la parte de... Yo intento darle personalidad a estos personajes en lo que diríamos una escultura inicial o varias esculturas, ¿no? Entonces, cuando tú ves esa escultura intenta ya que tengas una cierta... Cierta personalidad e incluso te indique quién es ese personaje. Eh... Para eso ya tenemos herramientas que son cada vez mejor, ¿no? Para trabajar de esa manera. Después también trabajo en lo que es crear herramientas que permitan hacer expresiones faciales, ¿no? En la que cómo se haga una sonrisa, cómo va a ser su sonrisa, ¿no? Que sea... Que sea una sonrisa bonita e interesante a la vez que vaya con su personaje, ¿no? En el caso de Rapunzel. Pero después, como digo, que es en equipo, eh... Obviamente están los animadores, que son los que le dan realmente la personalidad, ¿no? Trabajan con las cámaras y todo. Entonces, ellos tienen que realmente utilizar todo ese trabajo que hemos hecho previamente y acabar de darle esa personalidad, ¿no? Y la animación en España está bastante avanzada, ¿no? O sea, hay muchos productos y tal, pero a la vez hay mucha gente que se tiene que marchar, como tú, por ejemplo, Daniel y esto, ¿no? Sí. A otros sitios a currar. Claro. Bueno, es como... Como todo. Como el cine, incluso imagen real, ¿no? Aquí es la meca, ¿no? Y... Son muchas circunstancias en cuanto a talento, incluso la parte técnica en España, ha mejorado muchísimo. Ya lo hemos visto en una de las recientes películas, ¿no? Pero yo creo que es todavía también una cuestión de mentalidad, una cuestión de la parte más de... de negocios, de la que yo, por suerte, no tengo mucha idea de cómo funciona. Pero... Aquí hay mucha cultura, son muchos, muchos, muchos años que llevan haciendo esto, ¿no? A ver, ¿cuál es tu personaje Disney favorito? Hostia, ahora me pones aquí en un apuro, ¿no? No. A mí me gusta... Bueno, por nombres no soy muy bueno, pero... Me encantan los personajes de Cientum Dálmatas en general, ¿no? El abuelo de Cientum Dálmatas, la personalidad que tiene, ¿no? Es siempre... Me ha gustado mucho siempre el cartoon, pero... Siempre siendo... Manteniendo la...